Vamos a aprender a realizar la configuración del servidor de DHCP. ¿Está bien? Es bastante corto, por cierto, no es muy largo. Bueno, va a depender del tema administrativo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para poder trabajar con DHCP, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente, como punto inicial, debería estar actualizado el sistema. Punto número 1. Eso ya lo tenemos listo. Luego, a la hora de instalar, acá le decimos apt install espacio y tenemos que instalar el ISC DHCP server. ¿Está bien? Ese es el nombre del paquete que tienen que instalar el ISC DHCP server. Simplemente acá le damos enter, le decimos que sí. ¿Está bien? Bien. Entonces ahí está. Ha terminado de instalar. Ahora, esto, esto es típico. ¿Está bien? Esto es típico. Hasta el momento, hasta el momento, con ningún servidor, con ningún servicio nos ha pasado esto, ¿verdad? Por ejemplo, hemos terminado hace un momento de instalar el LDAP y no nos ha pasado eso, ¿no? Hemos instalado en sesiones anteriores el DNS, el servidor web, no nos ha pasado. Este es uno de los pocos servidores que verifica la configuración de interfaz en el proceso de instalación. ¿Está bien? El DHCP lo que está haciendo es verificar la interfaz a través de la cual va a empezar a escuchar y a procesar solicitudes de IPs. ¿Está bien? No nos olvidemos que DHCP trabaja tanto en el puerto 67 como en el puerto 68. ¿Ok? Entonces lo que está haciendo es verificar esas interfaces. Por eso está fallando. Porque de manera predeterminada esas interfaces obviamente no están configuradas. Por eso está fallando. No quiere decir que si ustedes están viendo esto, que algo hemos tenido un error en la descarga o en la instalación. No. Esto es típico. ¿Está bien? Entonces al momento, ya está instalado el paquete de DHCP. Bien. Una vez que hemos instalado, vamos a verificar justamente eso. Si yo le voy a decir acá, the package menos s, le digo isc DHCP server. ¿Está bien? Le doy enter y ahí nos está mostrando que efectivamente el paquete está instalado correctamente. Que no, por el momento, no ha habido ningún problema en la instalación. Todo está ok. Perfecto. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ingresar. Vamos a hacer un listado detallado de ETC. Y dentro de ETC tenemos el directorio default. ¿Está bien? Y dentro del default tenemos el ISC DHCP server. ¿Está bien? Este es un archivo. Es un archivo. Ok. Si revisamos solamente default, tenemos ahí varios archivos. ¿Ya? Dentro de los cuales está el ISC DHCP server. Entonces este es el que vamos a aperturar. Acá le digo nano con el atributo menos L para que puedan ver los números de línea. Le doy enter. Y fíjense. Acá, en la línea número 17, línea número 18, es lo que les hablaba hace un momento. El tema de las interfaces. Esto es lo que está molestando en primera instancia. No lo es todo, pero en primera instancia está molestando el hecho de que no tenga interfaz. Por eso nos salía ese mensaje de que falló. ¿Está bien? La inicialización. Es que lo que pasa es que ni bien instala el servicio de DHCP, ya quiere inicializar el servicio. Como no encuentra interfaz, por eso falla. ¿Está bien? Ok. Entonces en este caso aquí vamos a configurar la interfaz. Ah, pero ¿cuál es la interfaz? ¿Cuál es la interfaz? Voy a verificar acá con ifconfig y acá nos aparece el NS33. Esa es la interfaz a través de la cual necesito que escuche las solicitudes de DHCP. ¿Está bien? Entonces volvemos a ingresar. Y acá en la interfaz para IPv4 le digo NS33. Esa es la interfaz. Listo. Control O, Enter, Control X. Ahí estamos configurando la interfaz. Ahora, ahora, si por alguna razón se nos ocurre, se nos ocurre reiniciar el servicio. Por ejemplo, a ver, le digo acá Systemctl, Start, el ISC. Vamos a ver esto. Si lo está reconociendo. DHCP Server. A ver. Fíjense. Igual. Nos sigue saliendo error. ¿Está bien? Si verificamos acá Status. Fíjense. Seguimos con ese error. ¿Ok? Ahora, ¿qué tal? Seguimos con ese error. ¿Qué tal si verificamos los logs? Acá le digo Tail, Bar, Log, Syslog. Le doy Enter. Y acá nos está dando información. Y nos dice el ISC Server. Falló, falló, falló. ¿Está bien? ¿Listo? Bien. Entonces, ya hemos configurado la interfaz. Pero entonces, ¿por qué sigue fallando? Sigue fallando porque no tiene un scope configurado o un ámbito de distribución. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir acá Nano, menos L, etc, DHCP y DHCPd.conf. Este es el archivo de configuración. Así se llama DHCPd.conf. Y lo van a poder ubicar en el directorio DHCP de ETC. ¿Está bien? Entonces, acá le doy Enter. Y en este archivo es donde nosotros podemos configurar todas las características de nuestro servidor de HCP. Por ejemplo, el nombre del dominio. Acá. Comenzamos en la línea número 7. El dominio que tiene que distribuir para configuración de prefijo es servidores.com. Y acá, en el Option Domain Name, Servers, acá se configura los FQDNs o las direcciones IP. Por ejemplo, yo puedo configurar acá como servidor de DNS. Ahora, ojo, ¿verdad? Ojo. Vuelvo y repito. En este momento no tengo un DNS configurado. ¿Ok? He revertido un snapshot que ya tenía ahí capturado. El DNS que habíamos configurado en sesiones pasadas, no lo tenemos. Si lo tuviéramos, obviamente, acá configuraríamos 172.31.160. Que estará la IP del servidor de DNS que teníamos, la 60. Y acá podríamos configurar la 61, que recordarán, teníamos un DNS primario y un DNS secundario. ¿Está bien? Ahí se colocan las IPs, los separamos por comas. En este caso, voy a configurar el 888 y voy a configurar el 8844. ¿Está bien? Dos servidores de DNS. Pese a que son forwarders, son reenviadores de Google, pero son válidos. ¿Listo? Bien. Ahora, acá me pregunta el tiempo de concesión predeterminado que se debería configurar en este DHCP. Tenemos el tiempo de concesión por defecto, que son 600 segundos. ¿Está bien? Son 600 segundos. Y el tiempo máximo de concesión. ¿Ok? Tiempo máximo de concesión. ¿Listo? Que son 7200 segundos. Si en algún momento ustedes quieren dar un tiempo de concesión más elevado, entonces pueden agregarlo acá, ese número, pero ojo, el tiempo máximo tiene que ser igual o mayor al tiempo de concesión por defecto. ¿Está bien? ¿Está bien? Repito. El tiempo de concesión máximo tiene que ser igual o mayor al tiempo de concesión por defecto. ¿Ok? Como lo están viendo acá, 600 es menor que 7200. ¿Ok? Si en este caso se me ocurre configurar acá, por ejemplo, yo que sé, 8000, entonces no va a llegar hasta 8000, va a llegar hasta 7200. ¿Listo? Bien. Ahora, esto del tiempo de concesión por defecto o predeterminado, es importante que dentro de las empresas ustedes analicen por qué tiempo las direcciones IP van a ser prestadas a los clientes que lo necesiten. Es decir, viene un cliente, una máquina, independientemente del sistema operativo, puede ser una máquina de Linux, puede ser una máquina de Windows, no interesa, viene a pedir y a solicitar una IP a este servidor de DHCP. Entonces, ¿por qué tiempo se le va a prestar? Generalmente en las empresas se les presta por una semana. Esa es una configuración bastante típica en las empresas. Se les presta por una semana. Hay algunos que lo configuran por 7 días y hay otros que lo configuran por 8 días. ¿Está bien? Pero es una semana. Es decir, que cada semana, cada semana se tiene que hacer una nueva asignación de direcciones a los clientes de la red institucional. No es aconsejable darle, yo que sé, imagínense que a alguien se le ocurra prestar las IPs por una hora. En una empresa. Eso sí que no sería algo agradable. Porque si van a prestar por una hora las IPs, entonces cada hora los clientes, las máquinas van a ir a molestar al servidor de DHCP para poder actualizar y renovar la concesión de préstamo. Ok, entonces eso no es válido y obviamente no es válido desde el punto de vista de generación de tráfico. Dense cuenta, ¿qué tal si ustedes están configurando una empresa donde tiene 5,000 máquinas? Entonces, cada hora, si lo configuran así, cada hora las 5,000 máquinas van a generar tráfico solamente para pedir renovación de concesión de IP. Entonces, eso siempre tienen que analizar. Es por eso que les digo, generalmente en las empresas, por una semana se les presta la IP. Por una semana. Obviamente, las máquinas tienen que garantizar que van a seguir utilizando esa IP. Es decir, los clientes Windows, los clientes Linux, no esperan los 7 días, no esperan la semana. Esperan al 50%. Es decir, 3 días y medio esperan para renovar la concesión y seguir utilizando por otros 7 días más. ¿Está bien? Generalmente, esa es la política de trabajo en el tema de renovación de IPs en DHCP. Te presto por 7 días, pero la máquina no espera los 7 días. Espera al 50%, que sería 3 días y medio. Si al 50% lo puedes renovar, la dirección IP, excelente, y va a seguir utilizando por otros 7 días más. Si no logras renovar al 50%, espera al 88.5% del tiempo de concesión. ¿Está bien? Al 88.5%. Si no lo logra, espera al 100%, es decir, cuando ya han transcurrido los 7 días. Ese es el proceso de renovación de concesión, lo que se conoce como Renewal Process, proceso de renovación. Bien, en este caso, ya va a depender de cómo ustedes quieran distribuir las direcciones IPs y por cuánto tiempo. Repito, generalmente, se lo hace por una semana a nivel institucional, para no estar generando mucho tráfico dentro de la empresa. ¿Está bien? Ok. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Ya hemos configurado el prefijo, hemos configurado lo que es el tema de las direcciones de DNS, y la 35, la 36, la 37 y la 38, esas líneas lo estamos habilitando, porque ya tenemos que crear el ámbito, el scope. ¿Está bien? Entonces, acá colocamos, por ejemplo, la dirección de red. En este caso, vamos a colocar la 172, 31, 100, 0. Ojo, tiene que ser dirección de red o de subred. No tiene que ser dirección de IP para alguna máquina. ¿Ok? Tiene que ser dirección de red o subred. La máscara, voy a colocarlo acá, 255, 255, 255, 0. ¿Está bien? Y acá, el rango de distribución. Ahora, en esto del rango, también esto está sujeto a análisis. Va a depender mucho de cómo quieran estructurar la distribución de IPs en la empresa. Generalmente, generalmente, este rango está sujeto a trabajar con exclusiones de direcciones. Yo que sé, las primeras IPs van a ser excluidas solamente para servidores. O hay algunas empresas que dicen, las últimas direcciones IP van a trabajar exclusivamente para los servidores. ¿Está bien? Entonces, va a depender mucho cómo ustedes quieran diseñar. ¿Ok? En este caso, yo voy a colocar, por ejemplo, desde la... Se me ocurre... A ver... Vamos a hacer lo siguiente. Estoy pensando con qué dirección estamos trabajando acá en esta red. A ver, se me ocurre. Desde la punto 80... Hasta la punto 90, por ejemplo. ¿Está bien? Solamente quiero ese rango para que ustedes vean cómo se distribuye. ¿Ok? Listo. Y acá, en los Option Routers, acá es donde ustedes configuran la dirección IP de la puerta de enlace. ¿Está bien? De la puerta de enlace o de salida. En este caso, yo voy a colocar la 100-100. Esa es la dirección del Gateway que yo tengo configurado. ¿Está bien? Entonces, mi rango de distribución va a ser de la 80 a la 90. No necesito más. ¿Ya? Para la red en la cual me encuentro. Listo. Entonces, una vez que hemos realizado esta configuración, simplemente le digo, control O, enter, control X. Y trato de reiniciar. O sea, acá le voy a decir, restart. Esperamos un momento y fíjense. Ahí está. Ya no ha habido problemas. ¿No? Si revisamos el estatus. Excelente. El servidor ya está activo. ¿Está bien? Ya está activo. Ya está trabajando. Ya no existe ese problema. Ya no hay ese problema que teníamos antes. ¿No? Ya está funcionando. Ya está activo. ¿Ok? Excelente. Bien. Entonces, no se olviden. Configuran la interfaz y configuran el ámbito. Bien. Entonces, una vez que hemos hecho esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a esta máquina de Windows. ¿Está bien? Donde estábamos trabajando en la configuración del LDAP Account Manager. Permítanme esto. Lo voy a cerrar. Esto del LDAP también lo voy a cerrar. Voy a ingresar al ncpa.cpl. ¿Está bien? Voy a ir acá. Propiedades. Para verificar si efectivamente está funcionando. Entonces, acá le voy a decir que obtenga toda la información por DHCP. Le doy OK. Le doy OK. ¿Está bien? Habilitamos el CMD. Comandos típicos. Es el release. Que esto es para poder liberar cualquier dirección IP que tenga. ¿Está bien? El release libera cualquier dirección IP. Y el otro comando o el otro atributo es el renew. ¿Está bien? Renew. ¿Listo? Entonces, ahí está. Fíjense. Me está mostrando el sufijo que hemos configurado para el dominio. Servidores.com. Ahí está la dirección 80. Hemos dicho que va a distribuir de la 80 a la 90. ¿Verdad? De la 80 a la 90. Entonces, ahí me está dando la 80, la máscara con un CIDR 24 y la dirección IP de puerta de enlace. Si revisamos la configuración completa, entonces, aparte de eso, acá me está dando la dirección IP del servidor de DHCP, que es la .60. Ahí están los dos DNS que hemos configurado. El 8888 y el 8844. Ahora, ojo, acá está la concesión obtenida. Se ha obtenido hoy, 30 de marzo, 2022, etc. Esto ya es por tema de la configuración del reloj que tengo acá en este Windows. Hay que actualizar. Me está dando el horario. Y acá la concesión va a expirar hoy. ¿Está bien? Y ahí me da la hora. ¿Está bien? Ahí me da la hora. ¿Qué es lo que está pasando? Son 10 minutos de concesión, ¿no? Está configurado para que me asigne por 10 minutos la concesión. ¿Ok? Listo. No se olviden que si en algún momento, si en algún momento no existe un servidor de DHCP, automáticamente el cliente se tiene que hacer una autoconfiguración con APIPA, Asignación Privada de Direcciones de Internet. Y APIPA, no se olviden que trabaja en la red 169, 254, etc. ¿Está bien? Siempre se trabaja con una red APIPA cuando un cliente no puede encontrar un servidor de DHCP. ¿Está bien? En este momento sí lo encontró. No hay ningún problema. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, se me ocurre. Voy a hacer lo siguiente. ¿Qué tal? Si yo le digo acá... Voy a hacer lo siguiente. ¡Gracias!